. Dime qué va a hacer. Dime qué va a hacer. Dime qué va a hacer. Sexy girl. Dime qué va a hacer. Yo quiero saber lo que tú sabes hacer. Baila como lo hiciste ayer. Amanecemos, prende, nos vamos, bebé Déjate llevar por lo que te diga la música Mírame en cama que tú estás lucida Te miro y puedo verte única Pa' colmo, demasiado de solida Déjame que me caiga la noche Voy a pasar a buscar que en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Déjame que me caiga la noche Voy a pasar a buscar que en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Sexy girl, dime qué va a hacer Yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer Amanecemos, prende, nos vamos, bebé Ayy, he wanna party with a hottie He say he like him, think I got that body, yaddy, yaddy I must be who they study, cause I'm always the subject Jack, professor, Vanessa Teach you bitches how to keep your player under pressure Big thighs, brown eyes, pretty brown skin Ninety-nine problems, and ain't none of them a man Many men tried, but many men failed I gotta get the head before I let you get the tail Sexy girl, dime qué va a hacer Yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer Amanecemos, prende, nos vamos, bebé Baila, what you want, dance for you I swear, swear, all night with you Baila, coming in close to you Till the sun comes up, I'll be here with you Don't lie, don't lie Got me in the mood when it just turns to I fly, I fly, yeah Sexy girl, you know I don't play Make you fall in love, won't touch you, you be safe Oh, I'm fine, why won't you behave My life won't set you up into a higher place Oh, I'm fine, 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 I'm fine Gracias.